En este capítulo estaremos viendo que el Brian estaría entrando a la hacienda a robar todas las pertenencias porque vemos que estos estarían secuestrando a Gaby y a Javi veremos que estaría entrando Gabriel y unos de los secuaces del Brian estarían dándole una golpiza pero vemos que estaría llegando Lucas y estaría golpeando a unos de ellos luego veremos a Adolfo llevando a Cristina prácticamente a una cena luego de que esta fue diagnosticada con cáncer luego veremos que José Emilio se estaría reuniendo con la policía y le estaría entregando unos documentos del préstamo de Misael para que estos los investiguen luego veremos que Angelí se encuentra dándose una ducha y vemos que llega Renato cosa que este se estaría sorprendiendo con esta en la ducha pero estaría llegando José Emilio acompañado de Sebastián pero José Emilio se sorprende